O sea, que quede claro, las primeras, eso, ocho o nueve horas de juego estarán aquí, lo primero de todo, todo el mundo está dormido, todo el mundo está dormido, menos yo, porque aquí Truco para ser famoso, entrar en Spin RP y entonces se te llena el chat de gente que quiere que roles, ese es el problema tío Yo crecí mucho, crecí mucho con la comunidad GTA V, ¿sabes cuál es el problema? No me dejaban de pedir GTA V, ni en Youtube por un montón de comentarios, ni aquí Y yo no hago rol, ahí está el problema, yo no hago rol, va a crecer mucho, sí Pero automáticamente cuando deje de hacerlo, no me va a ver ni Peter Y ahí está el problema Quiero crecer, sí, pero con un contenido que sea mío Y sé que es difícil, ojo, no imposible, pero difícil Yo preferiría grabar mis juegos a grabar modas, ¿eso es lo que hago yo? Justamente eso es lo que hago yo ¿Se crece así? No Pero me lo paso bien Somos cuatro matados Porque somos cuatro matados Pero me lo paso bien Y eso es principalmente lo que busco Solo que es eso Me lo paso bien Pero me lo paso bien durante seis, siete días Y luego tengo el estrés este de ¿Y ahora qué? Vale, me he terminado el El Gritfall ¿Ahora qué? Auron va Hace lo que le da gana Y mira cómo va Auron lleva en esto más de nueve años Ahí ya hace la diferencia Cuando él empezó era mucho más fácil A ver Cuando él empezó eran cuatro matados en YouTube Claro que ahora puede hacer lo que le salga la polla O sea, yo creo que Auron coge Emite un de un directo y dice Me cago en tu puta madre Y no pasaría nada Luego, si te sirve de consuelo Llevo un mes empezando a subir cosas a Instagram Desde ese entonces empecé a perder seguidores Pobrecillo, tío Buenas, Jep ¿Qué pasa? Nada, estamos hablando Simplemente Sí Dino Es que es eso Él ya de por sí es conocido A la gente ya le conoce A él La gente le da igual lo que haga Le siguen por él No por su contenido Realmente ¿Qué me han contado? No sé qué te han contado, tío Me han contado que va a dejar de hacer directos A ver, no voy a dejar de hacer directos Estoy pensando qué hacer en los directos Pues eso Que Auron hace lo que le dé la gana Porque puede y porque crea la moda ¿Sí? ¿Sí? Es que, de hecho, sí Crea muchas modas O sea Eh Haz reseñas Y recetas de cocina ¿Me vais a apagar la cocina? ¿Me vais a apagar la cocina? Porque sale ardiendo Eso ya te lo digo yo C-G-C C-G-C Colega, ¿qué ha sido de ti? Pues he seguido haciendo lo mismo, sinceramente Estudiar Ejercicio Directo Y lo que salga Ni yo de reseñas Y me lleve 5 likes Voy a hacer una reseña De estos auriculares Para decirte Antes Entonces Tenemos que llegar Me he planteado Y